La aplicación funciona de forma interactiva y es impulsada por inteligencia artificial. Su desarrollo lo ideó el Instituto Costarricense de Turismo con el objetivo de mejorar el acceso a la información contenida en la página web visitcostarica.com, cuya visitación anual asciende al millón 200 mil usuarios. El chatbot es un elemento que se suma a una serie de iniciativas que tiene el Instituto de Turismo para acercar la información al turista. Funciona como un elemento con características de inteligencia artificial, con una serie de algoritmos. Lo que hace es que asocia la pregunta con respuestas que aparecen en la página web del Instituto de Turismo www.visitecostarica.com. La figura es un perezoso de tres dedos, está constantemente activo, así que con una capacidad de respuesta de 20 mil preguntas en este momento, apenas en su fase inicial y con un grado de certeza del 70%. Conforme se va utilizando, la herramienta se va alimentando y podrá alcanzar any cantidad de preguntas y respuestas conforme vayan solicitando los usuarios. El personaje interactúa con los usuarios con un lenguaje coloquial y personalidad amable, tanto en el idioma inglés como en español. Entre sus tareas está brindar datos, recomendaciones generales y notificaciones. El perezoso puede responder más de 20 mil preguntas y una de sus principales ventajas es que dicho número aumentará conforme incremente el uso de la herramienta. Entre las funciones de la aplicación están también mejorar el acceso a la información turística del destino, así como brindar detalles de asistencia y seguridad para el turista previo a su llegada al país. Este mecanismo es el primero en su estilo en Centroamérica y según datos recientes compartidos por el Instituto Costaricense de Turismo, el primer semestre del 2019 registró una visitación de 1.335.687 personas que ingresaron al país por vía aérea, lo que representó un crecimiento del 4.5% en comparación con el mismo periodo del año 2018. La estadía promedio de los turistas internacionales en Costa Rica es de 11 noches.